Buenas noches. Por mi parte, en nombre de la Económica, simplemente quería dar la bienvenida a esta casa, una casa abierta a la cultura, a la ciudad y a todas sus manifestaciones ciudadanas y sus distintos aspectos. Es una casa que este año estamos celebrando el bicentenario, precisamente ayer iniciamos los actos oficiales de este bicentenario, que esta casa se fundó en 1816 y el 6 de julio de este año lo cumpliremos los 200 años. Es un placer acoger a este acto aquí en la Económica, tanto por un lado por ser la entidad que lo organiza, por la asociación de vecinos del campo antiguo, con el que nos sentimos identificados, del que formamos parte desde nuestro nacimiento, porque entonces solamente se podía ser del campo antiguo, pero ahora lo somos también por voluntad absoluta, evidentemente porque forma parte de la esencia de esta ciudad y es donde queremos aportar potencialmente y por tanto agradecemos mucho la labor que se hace desde la asociación de vecinos del campo antiguo. En segundo lugar, por el ente en sí, por el aso en sí de la poesía, en el que desde muchos años, muchas décadas, o en el que ha sido siglo, pues en esta casa se han hecho poesía, se han hecho festivales, se hicieron los famosos modos forales, ha habido muchos certámenes donde la poesía ha sido el elemento clave, pero era todo lo que nos, sobre todo lo que está relacionado con la creación, con la manifestación de expresiones por forma parte de nuestra identidad y en tercer lugar, por Cari Jiménez, que es miembro de la Junta Directiva de hace muchos años Sociedad Económica y que obviamente es un placer tenerla aquí en la tribuna hoy, pues expresando su sentimiento y su creación. Por tanto, ya también en esta palabra única y muchas gracias a todos que habéis hecho posible. Bueno, pues continuo después de Antonio, vicepresidente de la Económica, desde el Casco Antiguo, desde la Asociación del Casco Antiguo. Gracias por haber venido y hoy continuamos nuestras actos que siempre celebramos con motivo de que San José es el patrón del Casco Antiguo y hacemos una serie de actividades durante toda la semana de San José. Ya hemos hecho alguna conferencia, aquí también hicimos un acto festivo y lúdico el domingo con las vaquillas, que fue fantástico, de verdad, de verdad, un éxito fantástico, pero yo creo que aparte de que estuvo muy bien las vaquillas, ¿no?, porque estuvieron toreando los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación y vinieron dos novilleros que han triunfado en la Feria de Olivenza, pues también que hizo un día fantástico, hizo un día maravilloso, de verdad, y todo el mundo se echó a la calle. Y aquello, la Alcazaba estaba llena de gente, de bote en bote, y la verdad, y luego pues llevamos la charanga allí y tocando las cosas de los toros y tal, y muy bien, la verdad que fenomenal. Y hoy pues continuamos con las actividades culturales, mezclamos lo cultural, lo festivo, lo religioso, y hoy pues continuamos con este acto cultural dedicado a la creación artística, poética, que el año pasado, debo decir, que hicimos el primer experimento, y salió tan bien, la gente salió tan contenta y tan bien de aquí, que le supo a poco, es verdad. Y entonces, pues este año, siempre que yo por la calle me encontraba gente, oye, este año haremos otra vez lo de la poesía y la guitarra flamenca y tal, total que bueno, efectivamente, aquí tenemos a Cari Jiménez, que siempre está dispuesta a lo que nosotros le pidamos, y con un gran guitarrista como Joaquín Muñizos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a disfrutar seguro de este recital, y lo hacemos aquí en esta sala de la Económica, la Sociedad Económica de Amigos del País, con la que nosotros tenemos tantas cosas en común, y a la que nosotros siempre le agradecemos que nos dé esa acogida para cualquier acto, pero que es verdad, es verdad, en sitios nosotros hacemos cosas por ahí, y en los sitios tienes mayor acogida que otro, oye, que vamos a hacer no sé qué, y necesitamos no sé cuánto, pero mira, pero a ver si lo podemos hacer, y cuando nosotros venimos a la Económica decimos, oye, a cualquiera de la Junta Directiva, que queremos hacer, que ya, ya, lo que sea, sin pedir, ni de qué manera, sino siempre están dispuestos a estar con la Asociación del Caso Antiguo, nosotros lo agradecemos muchísimo, y bueno, yo creo que sin más, dejamos ya a los artistas que nos complazcan con esa recital. Buenas tardes a todos, ser bienvenidos, en primer lugar quiero dar las gracias al presidente de la Asociación de Vecinos del Caso Antiguo, José María Soriano, muchas gracias amigos, por potenciar los versos de guitarra y por haberme invitado a que, bueno, pues que mis poemas estuviesen en la festividad de San José del Caso Antiguo, una festividad que además está patrocinada por el excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz, también, como no, dar las gracias a la Económica, aunque efectivamente, como ha dicho mi compañero Antonio, vicepresidente de la Económica, es mi casa, porque llevo en ella 20 años, y quería tener unas palabras de recuerdo y sentidas hacia mi gran amigo Paco Pedraja, hasta hace unos días el presidente de esta casa, pero que por motivos de salud, pues no ha podido estar aquí, pero me ha hecho llegar, bueno, pues ese cariño y ese calorcito que él sabe que yo, que me gusta mucho que me lo des. Dar las gracias a la Económica por abrir sus puertas, por supuesto que sí, siempre, en especial a Laura y a Remy, porque siempre están atendiéndonos, muchísimas gracias Remy. Como ha dicho José María, soy Cari Jiménez. Cari Jiménez es una poeta de aquí de la ciudad de Badajoz, a la que le gusta tanto el verso libre como el verso clásico. Hace algún tiempo que he editado el libro, Milismo en primera persona, Antología del desencuentro, por Tau Editores. Pensaba que iba a venir aquí esta tarde, pero o bien viene de camino o bien se es posible venir, por si acaso alguno de ustedes quería conseguir los mismos versos que voy a recitar aquí, que están en ese libro y que yo, desde luego, muy agradecida, les haría la dedicatoria. De todas formas pueden encontrarlo en Universitas y en la librería Colón, lo tienen a su disposición. Esta tarde voy a recitar una selección de poemas para el desencuentro que acontece en un día entero, un día de desasosiego. Ahora que tan cerca tenemos la Semana Santa y que en Badajoz están sentidas, pues un día de desasosiego. ¿Quién no lo ha sentido? Ese paso de las horas arrastrándose, doliendo, haciendo girón en nuestra alma, un día de dolor y de incertidumbre. Y como si de un rosario se tratara, aquí, esta tarde, voy a ir engarzando unas cuentas en indicasílabos propios, que verán la luz porque el nombre de Rosacruces está en marcha. Cada cuenta del rosario está en primera persona, pues es en mi mismo como plasmo mis conocimientos conmigo misma. Como ser humano que siente y padece, como ser humano que llora ausencias, como ser humano que a veces pierde la fe y la humanidad. De ahí mis Rosacruces que me muestran el camino, diciéndome que no hay religión más elevada que la verdad. Y si hablamos de verdad y sentimientos, entonces soy poeta que agradece porque tengo grandes amigos artistas que vienen en mi auxilio. Y aquí está el maestro Joaquín Muñino que me acompaña con su virtuoso toque. Versos de guitarra. Muñino que me acompaña con su virtuoso. Y así está el maestro joaquín. Y así es el maestro joaquín. Y así está el maestro joaquín. Y así está el maestro joaquín. Y así está el maestro joaquín. ¡Gracias! 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 La niñidad de mis no lugares Vivo en ese lugar que vive en mí Al que bien sé volver, si de él me pierdo A simple vista, nada se haya acuerdo Y aquí creo que nada me olvidé Y si lo hice, lo devore el inframundo Pues en este lugar yo me cobijo Escuchadme, está sola siempre elijo Querer la nada fue lo que me dé El carro que se creía barco He varado en este mar de heno Cesó el viento y soleaje Mi vela hinchida con el mástil Voló como comoeta por el viento Por ancla, cuatro limones sujeto Fondeando algas verdes Vuelan pájaros Como peces yo los veo Entre la bruma traviesa que me persigue Por acantilados de árboles funestos A mis llantas cubren las sirenas Con collares de margaritas amarillas Ojalá y el calle para siempre en esta orilla Y mi madera así se resquebraje Echando raíces que germinen Cual árbol del que salían navegando Pobres guijarros, pobres Pobres guijarros, pobres Pobres guijarros, pobres Quieren ser como serían si fueran Con sus picos, sus lascas, sus mordidas Pobres guijarros, planos, pobres No recuerdan haber sentido el volcán sobre ellos Ni el golpear del látigo Ni el chocar duro del oleaje Pobres guijarros, lisos, pobres Imploran por una astilla Un arañante Una colisión en cadena Y no Pobres guijarros, redondeados Pobres Siempre lavidos por el mar y la arena En un poco a poco, acuoso, sin presión Solo desgaste, hasta la médula Por ahora Pobres guijarros, planos, lisos Redondeados, sin fractura externa Pobres Versos de guitarra Pobres guijarros, versos de guitarra Silencio Despertar en la noche del ensueño Que ir a telas fantásticas en horas del telar de la mente Sin colores en confundidas líneas sin fin No habrían al pasado ni al presente Tejidos un nozar con un no ser Seducen y enloquecen soñadoras De todo lo que tienen conocido Y del desconocido mundo Velo que se mueven escenas infinitas Parpadean los ojos tan cerrados Sueño ¿A dónde irán mis recuerdos? ¿A dónde irán mis recuerdos? Cuando mi sangre no me irrigue Y se hayan perdido los lavetazos De mis perros y gatos ¿A dónde irán, tan humanos Alimentados en mí? Con la infantil leche relamida Ilusión de volar en sueños Y de flotar en agua Mi sangre parida y pinchada tantas veces Dolorosos Como una cortana en el dedo con un folio Recuerdos fríos Carne de piel de gallina en mis senos Al salir de la ducha También al sentir las cálidas caricias Sensaciones salvajes en mis recuerdos ¿A dónde irán los de mis cariños? ¿Qué recuerdos ha? La caricia sentida a piedra viva De la piel de una raya ¿Ved en Irlanda? ¿A dónde irá mi descalpa? Anda dura Fregando baldosas brillantes De aquella casa En la que respiré por primera vez Y que quedó mi recuerdo triste En el primer siete de este siglo La música todo va conmigo Mirar en el cielo Las estrellas por la noche Y no tener ni idea de sus nombres Puestos por otros Que ya nadie le recuerda ¿Qué son? Verlas bellas Hasta que duele el cuello ¿A dónde irán esos recuerdos? ¡Qué recuerdos los míos! Se perderán como mi nombre Entre estrellas, baldosas Leche, sangre y la nada ¿Qué miras, páramo? Tú que me miras Abandonada en el páramo Como la pisada se desprende de su huella La exalación de su calor El árbol de su hoja La ventana de su reja Y tu boca de mi nombre Se sabe que se existe Solo que no se tienen ganas Ni fuerzas Ni fuerzas De demostrar lo día a día Que se es Ni el canto del pájaro inexistente Sobrevuela la cabeza Incomodando el sentirse Nada se mueve Ni la farasca Ni el reflejo en el agua Ni el tronco torcido y seco Con cara mortecina ¿Qué miras, páramo? Tú que me miras Se fue mi verano Nadando en el tuyo Y se cierre la oscuridad Otrora, dimosa y furtiva Cuando el cielo amenaza Con desprenderse de sí Y empaparse en nos Que caigan sus chaparrones A ti Te borrará la existencia De ciénaga Devolviéndote el brío Y a mí Me ablandarán los resecos Y entraré en mi letalgo La conciencia del reflejo Una mujer madura y extraña Vino a mí en aquel espejo La odié desde ese instante Por pura envidia Se daba radiante en conjunto A pesar de su edad No fue hasta que me sonrió Que pensé que no se había fijado en mí Que pasaba corporalmente de mí Y sin embargo La tenía enfrente Sonriéndome serena Creí enamorarme Con un cariño muy familiar No me ofreció de la copa de vino Que llevaba en su mano Entendí que era la avaricia De cualquier condenado a muerte Pues tarde o temprano A todo nos llega Y me habló Con una voz cálida No te tomes en serio tu muerte Pues este es todo El infierno Que vas a gozar Me quedé mirándola Ficamente estupefacta Semeló la sonrisa Que contagie en su cara Fue mi venganza Versos de guitarra La casa bendecida se señala Y señala a los pocos seres vivos Sin posesión visible Que señalan al cielo Gris fortaleza El hogar El hogar teje los sueños Y los hilos De los que cuelgan vidas y sonrisas Madrugada Muerte Sola me llevarás Dices que me llevarás A ninguna parte Que desnuda me llevarás Que abandonaré aquí Mis huesos y mi carne Que mi sangre Que mi sangre No la quieres Ni mi nombre Ni el de mi linaje Y no querrás mi oro Ni mis riquezas No te detendrá Ni mi intelecto Ni mis amores Ni mis caricias Ni mis oraciones Para ti Mis súplicas serán vanas Dices que me llevarás Dices que me llevarás A donde nada existe A mi solo Abandonando aquí Mi vida misma Que mis recuerdos No querrás Ni lo que soñé Y realicé Siéndote banal Lo que aprendí No te detendrá Lo que presté Ni lo que estoy aún Por recibir Para mí Tendrás un día Sin amanecer Que cubrirás Con tu eterna noche Un puente Sé mi puente Sin fuerzas No puedo nadar Fuera de esa corriente Y no he aprendido Cómo se llama el río No quiero verlo No quiero saber Cuál es la otra herrilla Un puente a la luna Tiendeme un puente Por favor Sé el mío Para surcar estas aguas Sin importarme Que sean bravas Tristes o negras A la otra orilla Vamos Dando paso tras paso Intentad Llevar la cabeza En alto y sonriente No millones Pues tiemblo Tiemblo ante el agua traicionera Aquí abajo Agua turbia en mis adentros Si no Dame el beso de la muerte Pero no tengo monedas En mi carrera Solo una barca rota Con azucenas muertas Cruzar el puente Que me ayuda a abandonar Las dilataciones De pupila sin sol Los reductos De lo que nunca falta Y perturba la vida Ya no me sirve una bañera Con agua caliente Ni que me dibujen Un mundo pacífico Solo cruzar el puente Escapar Remar Cambiar a mi frente En la zona del cambio Está el paso Dirán que es un suicidio Mas la condena Era vivir en la otra orilla Nunca veré Arder la lluvia No No es verdad Lo que dice No Porque yo nunca lo vi Aunque he crecido entre piedra y cemento Yo nací de la tierra y del barro Y aun así No Nunca Solo puede existir en la eternidad Ya que esta tampoco existe Porque nadie de allí vino No Nunca veré arder la lluvia ¿Por qué habría de creerlo? ¿Acaso necesitamos creer en algo? La salvación de lo que somos Merece ¿Aporo ser entonada? No No es verdad lo que dicen Que la lluvia arde Sin embargo Mis sueños Los sueños no son terrenales Veo mares ardiendo Y la lluvia que cae sobre ellos Levantando llamaradas Naranjas y rojas de fuego No No es verdad que arda el agua ¿Realmente debería creerlo? Pues de ser así Estamos condenados A morirnos de sed Versos de guitarra ¡Gracias! 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 te mirabas desde tu mundo. Ahí tenías las rosas rosas para verme las bragas. Ahí tenías las rosas rosas para apretarlas contra mis muslos al volver a trepar. Son pequeñas mortificaciones tan placenteras que nos marcan de por vida. Fuego de rumores. Escríbeme a la diaria lucha contra el fuego de rumores. Me niego a que sea cruzado. Donde no es escudo la sonrisa franca y no suenan los bravos tambores. Que vengan en mi auxilio con tretas, apresen enemigos, pues caen una trinchera con sus uñas. Pues los mapas de mi emplazamiento al minotauro regaré. Escríbeme a este mundo frío, donde no se salva la ave mensajera, ni el brote del olivo que en su pico combate las mentiras traicioneras. De los que apenas sí me han visto o conocen mi alma verdadera. Misida que confunda este gentío que proclama la eterna honorabilidad. Pues cautiva caí de lo que de mí se ha dicho. Haga lo que haga, soy rea y presa. Si mujer impía, quedo para baños de lágrimas. Aunque quizás con tu presencia redimirme no quisiera y no importara. Sirenas de aire. Hay sirenas de aire que nadan entre nubes y resbalan con las gotas de agua. Llevan por escamas cosidas perlas blancas. Sus fuertes cabellos al viento, negros como el color de sus ojos, y no tienen alas sino telarañas por cola. Hay sirenas de aire que en días de tormenta juegan con los látigos de rayos y entonan cánticos en los oídos de los marineros. Gritan y escupen a los astronautas que se atreven a poner un pie en la luz. Versos de guitarra. Oh, si hubiera, oh, pero no, no hay, hay. No, las semillas no contienen luz, ni la paz reemplazan, ni ahuyentan a tan eterna noche en que se agitan con tristeza los ángeles caídos, con angustia, soledad y dolor. No hay recompensa porque nada es justo. La culpa se reparte entre tejida. No hay muerte si no existe antes su vida. Y es mortal el que esté viviendo el voto. Oh, si hubiera, oh, pero no, hay, hay. Mediodía. Amor en conserva etiquetado. Una ración de amor tengo en conserva que no pude comer el otro día y la enlaté al baño de María. Así siempre tendré amor en conserva. La foto en la etiqueta a mí me enerva. Me dicen que la culpa es sólo mía, que tanto pasacismo en barbería me asemeja a la cara de una cierva. Me parezco acertada con las latas. Como arte pot estoy interesante. Y me pongo a buscar un abelatas para mostrar mi amor de quita y pongo. Ese que me guardé como diamante. Tengo hambre y hoy me tomo mi ración. Covizada en tu regazo. Covizada en tu regazo, mirando como se escapa el agua en su corriente, entre las piedras, entre hierbas, todo quieto. Esa intranquila sensación, la calma en su sitio natural respirando, respirando sobre la respiración de tu pecho, palpitando al unísono. ¡Qué tormento, curiosa tempestad! Esta quietud me inquieta porque me acomoda tu cuna, mirando como se hunde la piedra que lanzas al lienzo del agua. Y surgen las ondas, surge la marejada. Equilibrio acuoso mis ojos porque este tiempo se desprende entre guijarros metacarpianos. Porque este tiempo se lleva el calor del astro en la piel, apareciendo la bruma sobre el agua, mientras beso tu cara, que es mi lienzo. Y tú, me señalas la belleza del lucero del alba. Se oye el eco de mi respiración, elevándose hacia la estación espacial, como vapor compartido. Agua de Mayo Reía por ti el agua, te reía. Entre juegos bañaba cuerpos blancos, en charcas, en riberas y en los ríos. Agua que brota de manantial claro. Riega en la bella Roma a sus mil rosas, da vida y frescor a sus verdes campos. Anerrante animal sacia la sed, alivia de sus vuelos a los pájaros. Lengua de mariposa que agua sorbe, en las fuentes romanas lavamanos, pilas benditas y de duras piedras. Si no se bebe, corra río abajo, llevándose un barquito de papel, con tu poema escrito al mar rodando. Que el sol se encargará de evaporar, como celestes nubes en estratos. Si una oscura tormenta se formara, atronando en el cielo centelleado, principitando el líquido elemento, te diré que hago adiós y venga a Mayo. Versos de guitarra Puede que solo la respiración, sin dolor y sin lágrimas, se vea en este día mortal, como peaje. Ciega su aliento a la rosa, la vida, soplo de inspiración que lleva al astro, ha nacido una joya a la vista, y la noche quedó desgarrada como una página de papel. Y nada abunda, pero todo aparece, menos el sueño, porque las llamas son azules, venga el día de donde venga. No hay misterio, solo espera a la fiesta de repartir en la mesa humana las migajas del rastro, pobre mañana sin sorpresa, profunda, lenta, espaciosa, segura y eterna. Siesta Principiando tu muela El comienzo de una sonrisa en tu cara Un momento en el que los labios tirantes, trémulos, temblorosos, rojos, radiantes, en el que tímidamente comenzara Oh, el instante que me maravillara Espectáculo grandioso de la vida Por su constancia en ti daría la vida Digno milagro natural se durara El comienzo de la sonrisa en tu cara Momento en el que pareces dibujarla Y luchando Tus labios quieren alcanzarla Mueca mágica que de mí se apiadara Oh, el segundo en el que brota agua clara Que fluye Haciéndote el centro de mi vida Esa bella sonrisa se torna vida Mirarte en ese instante La mejor hará Marchándula de costillas Subes y bajas con tu mano por mi espalda Subes y bajas y yo me acomodo entre las sábanas Me pesa tu calma Me envuelven tus ganas Mil hormigas recorren mi espalda que suben y bajan A mi cabeza abrazas fuera almohada Y oleadas suben y bajan agitando mis canas Al final tú subes y bajas cogiendo mi alma Y el verso consagra con mi maras las ganas Pájaro emplumado del amor Aquí estamos Noche de negrura Cuando el pájaro negro que en ti evoco Me lanza sus graznidos con siroco Clava sus garras Presa la ternura En tu nunca conquista la hermosura Luz de luna Las plumas te coloco Al ave del amor rovello loco Pues siempre quise darte su luzura Te ves guapa Te ves y no me ves No han sido tu belleza Tu amor sí Por mi desgracia lloro confungido Darme tu amor no puedes Es mi embés Solo quieres volar lejos de mí Te arrancaré mis plumas que hay graznido ¿Qué fue del tulipán rojo? Su vigoroso tallo tembló Y mi corazón sufrió helado Mis ojos aferraron su existencia Cayó un pétalo mortal Mi aliento contuvo su instante Y el pétalo rozó el suelo Tulipán herido de muerte Sangrante tulipán rojo Confungido mi ser Buscó en el horizonte la salvación Y cayó muerto otro pétalo Evoqué tu recuerdo Giré mi existencia a ese pasado No te hallé Ni consuelo Sé que fue real Sí Que tuvo un tulipán en mis manos Una esperanza radiante Y mis ojos aferraron al momento Incapaz de sujetar la tercera caída Roto Un tulipán roto Mi tulipán Y roto yo en sus pedazos Uno a uno sus pétalos cayeron Sujetarlos Lo intenté He perdido la ilusión De amar a los rojos tulipanes Versos de guitarra Agitada la lengua Emite sonidos armoniosos Al borde de los labios Pedientes en el cielo de la boca A cielo abierto espuma Hilos de sueños Tejiendo redes que a todos confunden Y seducen Enloquecen sus silbidos infinitos Visible posesión de belleza Invisible su yasón Llevamos una marca que señala La misma retención de la paz hoy O caso Manos duras como piedras Herramientas del pobre Duras manos Siembran fortuna y labran en lo ajeno Con dedos de lasca piedra y trueno Terminan los bolsillos de tiranos Rústico azadón Oz Tus oscas manos Ajadas y curtidas Viejo heno Ansían guiar el agua a su terreno Mas son duros los callos de secano Manos más importantes que su vida Analfabetas, crudas, sin venganza Manos afán, la paga y su herida Dedos de negro a ropa y calabaza Resisten inclemencias Sin salidas Con uñas resquebrajan su esperanza Zapato izquierdo Mucho remiendo y puntada Soy un zapato torcido Mitad de un par parecido El izquierdo de un derecho Soy el que pisa los charcos Absurdido y embarrado Él con cuero inmaculado Aunque aprieta por estrecho Cabizbajo Me desprecia Se siente tan superior Pisotea mi vigor Y mi calcetín me como Él se da la media vuelta Pisando las alpargatas Y les echa peroratas Yo me paso más a plomo Hubo días que a los dos Con el betún nos juntaron Y los cordones cambiaron Íbamos muy elegantes El gran vencedor es él Su traspié se da por mío Su pisotón señorío Nos hicimos contrincantes Seremos una reliquia Nos echan una media suela Y luego una media tela Pero nada es puradero Nos persiguen negras botas Corriendo sin dirección Quebré Perdí mi tapón Y los dos al basurero Dejo mis cuatro paredes Abandonar estas cuatro paredes ¿Qué me llevo de mí Acompañándome? Zapatos Los de andar la calle Estos Sin coraje Inhumanos Atados con cordones Obedientes Faltos de brillo Y capaces de aguantar Lo que aguante Sin resquebrajarse No me dan alegría Ni ganas de saltar Me llevan los pies en arrastre Estos Vencidos Serán mi rastro La ropa Todo lo que fue elegante De nada me sirve Que después en el armario Las corbatas Relucientes Las baratas Navideñas y cumpleañeras Las camisas Chaquetas Cazadoras Sí Cojo los guantes Que hace frío Donde me llevan Los pies en mi arrastre Pantalones Los de pana Que me abriguen Y la ropa de gimnasia Coordinada Ahí te quedas Con el brío De mis años Mis fuerzas Y mi aire Mejor me llevo Lo puesto Sobre mi vieja piel Dejo mis cuatro paredes Que me llevan Los pies a mi arrastre Versos de guitarra Lejos Se marcha lejos La tarde Sacrifica su sabiduría En la profundidad De la caída De la pluma Del ángel La mente Se niega A comprender La voz Habla culta Y choca Contra la pared No entrenada Reposo De la verdad Del camino Que solo tiene Un final Mortal Crecúsculo Requiem Por las palmeras No conquistadas Un vergel En la ciudad Que compensara La fría chatarra De sus oscuras Y redondas tripas Un oasis Que cambia oxígeno Por hidrocarburo Lugar para vida De gigantes Mecidos A la brisa cálida Mal plantadas Imploran Al cielo Lluvia adelantada Al otoño Pues no tienen Derecho a riego Ni a lágrimas Humanas Que el embargo Provoca su desgracia ¿Puede el ser humano Dejar morir Otros seres? Sí Por avaricia Por papeles Por terquedad Por política Por intereses Por ser posesión De unos Y no importarles A otros Por ser solo Vegetales Pobres palmeras Que debieron ser Verdes Requien por ellas Rojas secas Noche Los ojos Del lobo Esta noche Las nubes Babean A una luna De ojos brillantes Que escrutan Con hambre De subsistencia Encienden Mis entrañas Quebrando Mis tripas Cuerdas de arpa Mi esqueleto Estallan Terribles Notas En mi cabeza El viento Volpea La cancela Donde aúlla A un corazón Alunado Con nervio De avena loca Se ha perdido Mi nombre En la Baja